Fuertes teorías que relacionan a Qatar con grupos terroristas, provocaron esta semana una fuerte tensión entre el país árabe y algunos de sus vecinos, quienes optaron por cortar relaciones de todo tipo con el Emirato, incluyendo al fútbol. Tal es así que, un comunicado oficial desde el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, advierte a todos quienes sean simpatizantes del FC Barcelona, a evitar usar los modelos de camiseta del club que contengan la publicidad de la aerolínea. Qatari, ex socio comercial del equipo, informa Fox Sports. Y es que, siguiendo con un lineamiento radical que busca castigar a su país vecino en alguna forma, todo emiratí que utilice o publique fotos con dicha camiseta, será puesto en prisión por una condena de hasta 15 años, en donde también se cobrará una multa de 130 mil dólares aproximadamente. Según dicen, las advertencias buscan evitar dicho escenario, concienciando a su pueblo de la tensa relación diplomática que actualmente afecta a toda la región.